De la genial literatura de José Donoso y del mismo realizador de Julio Comienza en Julio un film excepcional La Luna en el Espejo ¿Algún día? Me voy a sacar una foto en el muelle con todas las gaviotas volando Sin vista al mar que siempre fueron mis canciones ¿Quién puede soportar esas murallas, los ladrillos y detrás de todo eso, el océano pacífico? ¿Qué es su papá héroe? ¿Héroe de qué papá? ¡Todos los marinos somos héroes imbécil! ¡A mí no me venga con huevos pasados por agua! ¡A mí me gustan fritos, escuchaste! No es que ella me crea, pero a mí en el colegio Todas mis compañeras me decían siempre que yo me parecía la John Fontaine ¿Usted qué cree, gordito? Me parezco, me parezco A Lucrecia es apta olor a pechisegados ¿Le puedo hacer un cariñito? ¿Quiere? Bueno, ya, pero por encima Hay que tener respeto a los difuntos ¿Cuál difuntos? A mi marido, que pa' descansar Sí Madrecita, vaya el baile ¡Caida como hombre, tu gordo! Encina, quiero que te arranque ¡Alegre! Quiero ver a la gente en Navidad yo ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Respeto! ¡Ni por los héroes! ¡Ni por la patria! ¡Pero por el saco! ¡Gordo, vuelve! ¿Y usted pide su deseo? Sí ¿Cuál? Que ella cuente su deseo Que si no, no vale Que si no, no vale Es que me da no sé qué Ya cuente usted no nada, ¿ya? ¿Yo? ¿Qué puedo desear a mis años? Me quedan tan pocas cosas Pero me queda una cosa Una Que ustedes no tienen Y no saben Tres personajes buscan el amor Que puede ser nada más que un recuerdo O la luna en el espejo